Nos encontramos en el Estadio Monumental Banco de Pichincha, donde el Registro Civil realiza su segundo matrimonio colectivo para toda la gente de Guayaquil. El gobernador de la provincia del Guaya, José Francisco Ceballos, está a cargo de toda la comisión directiva que organiza este evento. Bueno, nos encontramos con una de las parejas más carismáticas de esta tarde, hermano. Qué alegría casarte en el Monumental, ¿no? Sí, feliz, feliz. Emocionado. Me imagino que siempre lo soñaste. Sí, la verdad sí, siempre. Desde que eras pequeño, ¿hace cuánto hincha del Barcelona? Desde pequeño. Creo que usted es hincha de Barcelona y que es su sueño casarse aquí en el Monumental. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí. Cuando nosotros fuimos nos dijeron que según el 8 era aquí. Yo me emocioné mucho. Yo le dije, mi amor, sí, él no quería. Bueno, dice, ya, 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 porque tú quieres ya. ¿Cuántas veces usted ha venido aquí al Monumental? ¿En qué momento tal vez pensó, me caso aquí? La verdad, yo una vez vi un reportaje que también se habían casado y yo dije, ojalá algún día me pudiera casar. Sí he venido algunas veces, pero tengo como dos años que no ven. Yo he viajado de Chile y a casarme con ella y feliz, feliz acá también de conocer este estadio maravilloso de un gran equipo como es Barcelona. Así que fantástico. Qué bonito. Y usted, siendo de Chile, admira mucho el estadio, lo ve muy bien. ¿Cuál es la mejor hinchada del país? La verdad es que no lo conocía y es impresionante. Es muy lindo. Felicito a este país por un hermoso estadio que tiene acá. Maravilloso. Dicha manifestación los declaro legalmente casados en el nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley. Están felizmente casados.